Dime lo que sepas sobre la serie que están haciendo de nosotros. No sé nada, te lo juro. Seguro que son solo rumores de... Según parece ya tenemos hasta actores para él y para mí. Solo espero que no la caguen. Cuéntamelo. Vale, vale. La aventura de realizar películas o series basadas en videojuegos está más viva que nunca. Y aquí, familia de Vandal, vamos a hablar de The Last of Us, la nueva serie que está en producción para HBO. Otra grande del streaming que vuelve a tener su auge en estos meses. Una pandemia que no es la del videojuego pero que ha afectado a toda la industria. Y ahora los estrenos simultáneos entre salas de cine y portales de streaming están más unidos que nunca. Y sí, esta aventura en clave de survival horror estrechó aún más si cabe la línea que separa el impacto emocional provocado por la narrativa de cine y videojuegos. Naughty Dog hizo los deberes. Uno de los mejores juegos de todos los tiempos que ahora será una serie de televisión. El guionista principal, Craig Mason. Sí, escritor de una de las grandes joyas que también están en HBO. La serie Chernobyl. Premios, reconocimiento de la crítica. Y uno de los grandes fichajes con los que muchos han estado de acuerdo. No sabemos si toda la serie pero sí en el episodio piloto. Kantemir Balagov, el director ruso, se encargará de dirigir The Last of Us. Una tarea complicada con una responsabilidad enorme. Desde luego, actualmente no tiene mayor presión que esta. Pero ojo, estarán acompañados por Neil Druckmann, director y guionista del videojuego The Last of Us y actualmente co-presidente de Naughty Dog. Tanto el primer videojuego como su secuela han sido galardonados con todos los premios posibles. El absoluto cuidado y mimo que han dado a esta experiencia narrativa ha sido de lo mejorcito que existe actualmente. Algo que nos dejó asombrados en 2013 que ha tenido su remasterización en 2014. Y cositas que sabemos, la serie expandirá aún más lo que ocurría en la trama. Ojo, aquí empiezan ya los pequeños revuelos. ¿Me van a cambiar el argumento? ¿Ya van a empezar a quitar cosas e inventarse otras? Mazing dio algunas aclaraciones. Lo está haciendo con el que creó la propia serie del videojuego. Lo estamos cambiando para llenar huecos y expandir, no para deshacer. Pero todo el hype se ha acrecentado aún más estos últimos días ya que sabemos quiénes van a interpretar a Joel y Ellie. Sí, la verdad es que nos hemos sorprendido un poco, pero hay que hablar de esto. Vosotros también podéis debatir. Efectivamente, Pedro Pascal será el actor que encarnará a Joel. El hombre del momento, la serie de The Mandalorian. Fama y poder con proyectos que solo le dan más reputación. Algunos se han sorprendido muy seriamente con esta elección. Físicamente o estéticamente la cara no se parece mucho, pero ya sabemos cómo es la magia del cine. Todo puede cambiar. ¿No es cierto, Ellie? Liana Mormont, quiero decir, Bella Ramsey, será la que hará de Ellie. La pequeña con más agallas de Juego de Tronos, actualmente tiene 17 años, es un adolescente. Y Ellie era una niña, lo cual viene bien, estamos acostumbrados a que chicos de 15 años sean interpretados por personas de 28. Sí, los dos son de Juego de Tronos, ah, y Oberyn Martell. Muchos están huyendo ante esta elección o simplemente se quedan pensativos. Nate Dagman ha prometido encontrar el equilibrio perfecto. Que habrá haters y personas que no le gusten, como por ejemplo algunos personajes del videojuego. Y durante mucho tiempo se especuló sobre los posibles actores perfectos para crear un elenco. Uno de ellos, sin duda alguna, fue Hugh Jackman. Todos le recordamos en Logan. El actor danés Nicolás Coster-Baldau. Sí, Jamie Lannister. O también Gerald Butler. Buenos actores con un gran rostro parecido. Y que me decís de Sean Bean si hubiera sido más joven. Pedro Pascal sigue subiendo escalones en su imperio de la fama. ¿Y os acordáis cuando se especulaba que Elliot Page podía haber sido Ellie perfectamente? El rostro es clavadito, pero recomiendo. ¿Qué tenemos que esperar a ver cómo lo hacen con maquillaje? Los dos son grandes actores. Todo puede cambiar y variar mucho para que nos den una experiencia maravillosa. Y adentrándonos un poco más en esta materia, ¿os acordáis cuando Heath Ledger iba a hacer del Joker? El resto es historia. O Henry Gabel en The Witcher. Todo el mundo se quejaba al principio y ahora no quieren a otro. Sí, amigos, The Last of Us cada vez está más cerca, pero ya sabemos que por todo lo sucedido con la pandemia, la producción se habrá realentizado muy severamente. Un estreno en 2021 quizás ya no sea una posibilidad. Quieren hacer un trabajo realmente fino explorando todas las posibilidades. Los luciérnagas, los lobos, en fin. Lo que sí sabemos es que la serie se centrará, por lo menos en su primera temporada, en el videojuego principal. Y familia de Vandal, vamos a estar muy atentos, podemos crear debates sobre los actores, lo que queráis. La supervivencia de dos personajes únicos, una narrativa excelente en un survival horror hecho a medida, ahora también conquistará las pantallas de nuestros televisores. HBO ha prometido hacer un trabajo realmente pulcro y que nos informarán de todos los detalles, igual que aquí. Ya mejor, Joel. La verdad es que no pinta mal. Veremos al final. La verdad es que no pinta mal.